Desde ese momento en que te vi Desde ese momento no te he podido olvidar Desde ese momento en que besé tus labios Desde ese momento no te he podido olvidar Entre más y más yo pienso en ti Más y más y más se agranda este amor Y yo nunca pienso dejarte de amar Porque eres la virgen que en serio he querido yo Dime la razón por la cual ya ni me hablas Porque es esta angustia Que me está matando Y yo la verdad ya no sé qué hacer Sacarme del vicio o echarme a perder Cuando platicábamos en veces a solas Desde ese momento empezabas a decir Que yo soy el hombre que quieres en la vida Y que ojalá nunca dejara de existir Dime la razón por la cual ya ni me hablas Porque es esta angustia Que me está matando Y yo la verdad ya no sé qué hacer Sacarme del vicio o echarme a perder Y yo la verdad ya no sé qué hacer Y yo la verdad ya no sé qué hacer Y yo la verdad ya no sé qué hacer